Solo me queda en la vida El llanto que no he llorado, la luna no compartida La rosa que no he plantado, los besos que no he entregado Y el aire de la partida La fe herida y no muerta El amanecer henchido, el valor que sigue erguido La fuerza que me despierta, el eco de aquella puerta Donde saludo el olvido Me queda la libertad Y la experiencia, mi vida Para otra oportunidad Me queda Toda la vida La raya del horizonte Que no es de nadie y es mía, el billete a la alegría La calle que va hasta el monte, la paz con la que confronte El sol de la lejanía La ola que me refresca Y la huella de mis pies, lo que llegará después O el recuerdo de la yesca que ha dejado tisne y muesca Pero no seco el ciprés Me queda la libertad Y la experiencia, mi vida Para otra oportunidad Me queda Toda la vida 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 Muchísimas gracias Bienvenido Bueno, somos Como me imagino que ya sabrán el grupo Atacayte Para nosotros un inmenso placer Estar aquí con ustedes Ver esta armita llena Y que nos estén acompañando después de yo diría que dos años sin actuar por la dichosa pandemia y para nosotros un inmenso placer el estar aquí, el conseguir haber retomado la actividad y que podamos seguir disfrutando nosotros mismos de la música que hacemos y compartirla con todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Mi niñez, la taparon con asfalto y mi interior sobresalto mirando la insensatez nos abrazarán tontón para cantarle bajito y al volar se lleve el grito de una antigua tradición Se han cegado las higueras los cauces quedaron mudos el algarrobo desnudo desiertan las plataneras ya no hay alpis pa' animirlos ni parras que noten sombra ni mariposa que asombra al sus colores lucirlos que ha sido de mi niñez la taparon con asfalto y mi interior sobresalto mirando la insensatez nos abrazarán tontón para cantarle bajito y al volar se lleve el grito de una antigua tradición que ya el agua no visita por las veredas marchitas mi tierra se está muriendo que ha sido de mi niñez la taparon con asfalto y mi interior sobresalto mirando la insensatez nos abrazarán tontón para cantarle bajito y al volar se lleve el grito de una antigua tradición gracias gracias juan suárez Un, dos, tres No lo ha sabido ni el viento Lo frío del desprecio tuyo La fe murió en mi lamento Y en la soledad mi orgullo No otorgaste la esperanza Al dolor de mi amargura Solo mi sueño te alcanza Solo así estoy a tu altura ¿Por qué tú a mí? ¿Por qué me miraste? ¿Por qué me besaste tanto? Para después alejarte Derramándome este llanto Porque si es que tú me viste Solamente en tus antojos Dime por qué permitiste Que me besaran tus ojos Yo había cambiado mi vida Por andar en tu sendero Pero el amor ya no anida En tu corazón de acero ¿Por qué tú a mí? ¿Por qué tú a mí? Solamente en tus antojos Solamente en tus antojos Dime tú por qué Dime tú por qué Mi crellón agita el papel Canelo es su color Arrugado por los bordes Igualmente escribo a mi corazón Amaina el pelete en el jable A mociar me fui con mi amor Solo yo quedo en tus brazos Las lisas cambian de color Recorriendo en tu mirada Amargullando en tu saber Chacaraz y ciroques Suenan y bailan cada amanecer Recorriendo en tu mirada Amargullando en tu saber Un flechillo enganchado A la entrada de mi ser Amarroda tus entrañas Magua de no volverte a ver Las fotos en la gaveta Habanando mi querer Habanando mi querer Endulzados con tu queque Parillas y risas para escribir Paliques inacabados Paliques inacabados Empanturrados para no dormir Recorriendo en tu mirada Amargullando en tu saber Chacaraz y ciroques Chacaraz y ciroques Suenan y bailan cada amanecer Recorriendo en tu mirada Amargullando en tu saber Un flechillo enganchado A la entrada de mi ser A la entrada de mi ser Regoliendo en tu mirada Amargullando en tu saber Amargullando en tu saber Chacaraz y ciroques Suenan y bailan cada amanecer Recorriendo en tu mirada Amargullando en tu saber Un flechillo enganchado A la entrada de mi ser Un flechillo enganchado A la entrada de mi ser Un flechillo enganchado A la entrada de mi ser Un flechillo enganchado La vida viene a mi tristeza Y se ha puesto a llorar Sobre mi vida Sabiendo que está cerca Tu partida Mi recuerdo con tu olvido Se tropieza De nuevo la felicidad Costeza De nuevo la esperanza Anda perdida De nuevo el destino Con firmeza Ha vuelto a minar Mi fe rendida Locura A quince pasos voy De la locura Los quince con que al traspasar la puerta Me llenarás la boca de amargura Locura Porque al cerrar nuestra historia futura Me quedará la herida tan abierta Como abierta dejas mi sepultura Las nubes que presagian la tronada Oscurecen Oscurecen aún más cada segundo En el que espero el instante rotundo En el que dejarás mi hora sentenciada De nuevo será mi voz silenciada De nuevo en esta soledad me hundo De nuevo me paseo en la madrugada Me siento Me siento mi corazón moribundo Locura A quince pasos voy de la locura Los quince con que al traspasar la puerta Me llenarás la boca de amargura De amargura Locura Porque al cerrar nuestra historia futura Me quedará la herida tan abierta Como abierta dejas mi sepultura Locura Gracias Muchísimas gracias A esas palmitas Seré la historia que tú quieras que te cuente Seré la vida Seré los sueños Seré la muerte Seré el abrazo Tras una mala noticia Seré cariño Seré ternura Seré tu suerte Pero no soy el esclavo de tu piel Ese bufón en tus piezas de calle Pero no soy el esclavo de tu piel Seré ese bufón en tus piezas de calle Seré el champán con el que brindarás tus logros Seré ese hombro donde llorarás tus penas Seré hasta el aire que respires por segundo Seré alegría Seré bondad Seré sorpresa Pero no soy el esclavo de tu piel Ese bufón en tus piezas de calle Pero no soy el esclavo de tu piel Ese bufón en tus piezas de calle Pero no soy el esclavo de tu piel Ese bufón en tus piezas de calle Pero no soy el esclavo de tu piel Ese bufón en tus piezas de calle Seré te prometo que seré El rayo de luz que se cuela por tu ventana Seré te prometo que seré Como el alicio que refrescará tu alma Pero no soy el esclavo de tu piel Ese bufón en tus piezas de calle Pero no soy el esclavo de tu piel Ese bufón en tus piezas de calle Muchísimas gracias Entre mares y laderas El canario sobrevive Con la brisa del alicio Y el atlante por bandera Crecimos en los barrancos Jugando en las callejuelas Qué linda fue nuestra infancia La calle fue nuestra escuela Quiero volver a oír el grito de mi madre Quiero volver a corretear por las calles Quiero volver a revolcarme en la arena Acariciar la luna llena y sonreír a la mañana Quiero volver a revolcarme en la arena Acariciar la luna llena y sonreír a la mañana Un fuerte aplauso para Juan Herrera Entre mares y laderas El canario sobrevive Con la brisa del alicio Y el atlante por bandera Crecimos en los barrancos Jugando en las callejuelas Qué linda fue nuestra infancia La calle fue nuestra escuela Quiero volver a oír el grito de mi madre Quiero volver a corretear por las calles Quiero volver a revolcarme en la arena Acariciar la luna llena y sonreírle a la mañana Recuerdo los romanceros Recuerdo los romanceros Con la abuela Con la abuela Con la familia en el patio Allí contaba sus leyendas Soñamos con ser mayores Y contarles Y contarle a nuestros nietos Que la historia es la cultura Escrita por los ancestros Quiero volver a oír el grito de mi madre Quiero volver a corretear por las calles Quiero volver a revolcarme en la arena Acariciar la luna llena Acariciar la luna llena y sonreírle a la mañana Quiero volver a oír el grito de mi madre Quiero volver a corretear por las calles Quiero volver a revolcarme en la arena Acariciar la luna llena Quiero volver a oír el grito de mi madre Quiero volver a corretear por las calles Quiero volver a revolcarme en la arena Y acariciar, acariciar, acariciar Quiero volver a oír el grito de mi madre Quiero volver a corretear por las calles Quiero volver a revolcarme en la arena Y acariciar, acariciar la luna llena Quiero volver, claro que quiero volver Bodeguero, sírvame una copa más Bodeguero, y es que... Bodeguero, sírvame una copa más Bodeguero, y es que ya suman casi once años Y que conozco a esta familia con las que viví momentos Que sumaron en mi vida, y aún recuerdo el primer día Una merienda media tarde, y alborán y unas folías Eran propuestas para Atacayte Van de todas las edades, y de varios municipios La familia de Atacayte, más humilde que exquisito Por ellos dejé los rallies, compromiso disfrutón Por amor dejé Atacayte, y por la bici el amor Al son, son, son Soy canario y parrandero Al son, son, son Soy canario y parrandero Y aún recuerdo aquella noche Que jartos de una parranda Fuimos a comprarle el gallo Al mismo Lucas Santana Como dice la Shakira Ay, perdón que te salpiqué De momento tan gracioso Imposible que me olvide Desolvídate decían Por frases que recordar Y esa puerta les gritaban De parranda en alta mar Y a conejo oído Palos a la madriguera No hay boda sin llanto Ni duelo sin risa Y la vieja va al pesquero A morir en el anzuelo Cortando huevos Se aprende a acabar Con ellos grabé hasta un disco Y ni sé cuántos conciertos Por ellos pierdo el sombrero Porque este amor sea eterno Y con esta me despido Porque tengo pa' aburrirlo Recordando lo vivido Con este grupo de amigos ¡Aplausos! 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 Cuando el agua gira y invade Las cuerdas de mi guitarra Cuando el agua gira y invade Las cuerdas de mi guitarra Acompañadas por el rey Y el vaivén de las maracas Acompañadas por el rey Y el vaivén de las maracas Muy contento bailó el son De la guajira cubana Muy contento bailó el son De la guajira cubana La guajira que trajeron Los cubanos de La Habana La guajira que trajeron Los cubanos de La Habana Un bodeguero Un bodeguero Sírvame una copa más Un bodeguero Un bodeguero Que la humanidad Quiero Yo cantar Un bodeguero Sírvame Otra copa de ron cubano Un bodeguero Sírvame Otra copa de ron cubano Que venga a cantar guajira Hasta que amanezca el día Que venga a cantar guajira Hasta que amanezca el día Y cuando llegue la mañana Ojalá que vuele prontito Y cuando llegue la mañana Ojalá que vuele prontito Porque al caer la tarde Yo volveré a cantar guajira Porque al caer la tarde Yo volveré a cantar guajira Siervame Un obックito Un bodeguero Un bodeguero Que la guarira Por favor El agua y la quiero Yo cantar Un bodeguero Un bodeguero Un bodeguero Y que la canten en Venezuela, Guadira, en Colombia, El Salvador, Guadira, y hasta Canarias llegó, Guadira, cruzando todo el Atlante, Guadira, y la inmensa de mi gran tierra, Guadira, que de mi tierra partió, Bodeguero, sírvame una copa más, Bodeguero, que la Guadira quiero, yo cantar, Bodeguero, sírvame una copa más, Bodeguero, que la Guadira y la quiero, yo cantar, Guadira. ¡Juatira! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en esta ermita. Y yo creo que después de estos dos años, pues viene bien felicitar al grupo, agradecerle que esté aquí, animarle que continúe. Que es cierto que hemos intentado en varias ocasiones celebrar conciertos con ellos. Además, en el último que se realizó en el teatro, dijimos que cuando cumpliera los 10 años, iba a contar con nosotros lo que nunca sabíamos, que en medio nos apareciera esta pandemia. Por tanto, estamos muy contentos de verles aquí. Disculpar porque querías algo íntimo y al final se ha desbordado. Está como la boda de las flores esas, que se les puede llamar, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos aquí, y teníamos un detalle para ustedes, con motivo de este... Rubén, Rubén Ramos, que está por ahí, que... ¡Ah, se me pone Rubén! Es la azafata. Rubén es mi salvavidas. Muchísimas gracias, Juan. Un saludo, un saludo, un saludo. Las risas compartidas, los momentos vividos, las botellas de vino, que han quedado vacías. Eso te llevará a la otra vida. Eso te llevará a la otra vida. La gratitud sembrada, las canciones cantadas, las flores deshojadas, de amores que has vivido. Eso te llevará a la otra vida. Eso te llevará a la otra vida. Te llevará a la otra vida. Como te dice la canción, vive, y busca tu felicidad, vive, no dejes nunca de soñar, vive, busca luces de colores que iluminen tu camino, aléjate del gris, vive, ríe, canta, sueña y baila, todo depende de ti, vive, olvida lo negativo, lucha por lo positivo que está por venir, vive, alegra tu corazón, grita, vive y sé feliz. Te llevas las verdades, las mentiras se quedan, el dinero y el odio no viajan en la maleta. No viajan en la maleta, vive. Lodillo, vivamos el momento que mañana no sabemos dónde estamos. Ese hueco extraño que ha quedado entre tus manos y mis manos, distanciando nuestras almas, alejándome tu boca de mis labios. Trescientos y pico grados, mañana, tarde y noche recordándote. Ya no tengo prisa de levantarme en la mañana, no encuentro motivos para salir de la cama. Qué hago con los sueños que quedaron por cumplir, qué hago con las fotos que conservo junto a ti, qué digo a la gente cuando me recorri. Qué hago con tu voz que vive dentro de mí, qué hago con tu voz que suena dentro de mí. Me busco entre la gente, en las calles y en los escenarios. Change la gente, en las calles y en las calles y en las calles. Trescientos y textos, en las calles... Ya no tengo prisa de levantarme en la mañana No encuentro motivos para salir de la cama ¿Qué hago con los sueños que quedaron por cumplir? ¿Qué hago con las fotos que conservo junto a ti? ¿Qué digo a la gente cuando vengo de morir? ¿Qué hago con tu voz que vive dentro de mí? ¿Qué hago con tu voz que suena dentro de mí? Ya no tengo prisa de levantarme en la mañana No encuentro motivos para salir de la cama ¿Qué hago con los sueños que quedaron por cumplir? ¿Qué hago con las fotos que conservo junto a ti? ¿Qué digo a la gente cuando vengo de morir? ¿Qué hago con tu voz que vive dentro de mí? ¿Qué hago con tu voz que suena dentro de mí? Gracias mucho Estoy muy, muy sentida cuando después de mucho año Dos, tres, ¿cuánto? Dos, tres, ¿cuánto? Sí Escucha otra vez vuestra canción, vuestro ensamble Eso Son los sentimientos dolores Muy, 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 muy sentidos Un domingo deportivo Besos que olvidar quisiera Un domingo deportivo Besos que olvidar quisiera Maestro Pepe en la gallera Se vio triste y con motivo Maestro Pepe en la gallera Se vio triste y con motivo Era un día decisivo Más la suerte le falló Como su gallo perdió Estaba medita abajo Y siguiendo calle abajo En un cafetín entró Era también el marino Su equipo de balompié Era también el marino Su equipo de balompié Que como el gallo se fue Siguiendo el mismo camino Que como el gallo se fue Siguiendo el mismo camino Olvidarlo Era destino Cuando al cafetín entró Cuya botella es vacío Y a una hora bien temprana Fue una parada cercana Y en la guagua se subió Monaga se colocó Junto a una mujer pesada Monaga se colocó Junto a una mujer pesada De belleza limitada Y al verla le comentó De belleza limitada Y al verla le comentó Disculpe Pero es que yo Una pregunta le haría Su familia no estaría Viviendo en el mismo asuaje Con algún mono salvaje O allá por la cercanía Esa mujer ofendida Insultos le dedicó Esa mujer ofendida Insultos le dedicó Entre gritos lo llamó Borracho y bala perdida Entre gritos lo llamó Borracho y bala perdida La respuesta despedida Lo dejó de mala gana Es mirándose a Cristiana Contestó con predecir Es verdad pero es que a mí Se me pasará mañana Es mirándose a Cristiana Contestó con predecir Es verdad pero es que a mí Se me pasará mañana Juan Suárez Dicen en el barrio Que no ha nacido mujer Como tú Que eras la princesa Con el ixir De la eterna juventud Con el ixir Dicen en el barrio Que no ha nacido mujer Como tú Que eras la princesa Con el ixir De la eterna juventud Ya todos sabían Que el barrio No la verían vejecer Que andaba buscando Un galán De la eterna De la eterna Como la conquista Nos murmuraba Ay María Te dejaste engañar Otros lamentaban La llegada De un triste final De noche y a oscuras Aún se le escucha llorar Pensando en el hombre Que le prometió Regresar De noche y a oscura Aún se le escucha llorar Pensando en el hombre Que le prometió Regresar ¡Ajá! ¡Ajá! De noche y a oscura ¡Ajá! De noche y a oscura Que le prometió De noche a oscura aún se le escucha llorar Aún se le escucha llorar pensando que volverá De noche a oscura aún se le escucha llorar Ese hombre le robó toda su alma y su amor De noche a oscura aún se le escucha llorar Cabizbaja hablando a solas yo la he visto pasear De noche a oscura aún se le escucha llorar Aún se le escucha llorar Aún se le escucha llorar ¡Arcandela! Con muchísimo cariño para Marco Lloraba y lloraba Aún se le escucha llorar Y él jamás regresó Aún se le escucha llorar El cuento se acabó Aún se le escucha llorar Ella en vida murió Aún se le escucha llorar Muchísimas gracias a todos Ha sido un inmenso placer verles Sentirnos tan acompañados y tan arropados De verdad De corazón Desde Gran Canaria vengo A ofrecerles mis cantares Cantares que he aprendido Cantares que he aprendido De la costa a los finares De la costa a los finares Desde que yo era chiquillo Corría por barranqueras Me bañaba en los estanques Bebía agua en las acequias Bebía agua en las acequias A ver ahora Soy canario, soy canario Soy canario y barranquero Desde el vientre de mi madre Hasta que me vaya Soy canario, soy canario Soy canario y barranquero Orgulloso yo me siento De mi gente y de mi pueblo Me siento muy orgulloso De los manches que lucharon Por defender esta tierra Y dejarnos un legado Y dejarnos un legado Con el calor de mi gente Y la bravura del mar Maras en Múnica, Canarias Tierra de Volcanizal Tierra de Volcanizal Soy canario, soy canario Soy canario y barranquero Desde el vientre de mi madre Hasta que me vaya Soy canario, soy canario Soy canario y barranquero Orgulloso yo me siento De mi gente y de mi pueblo Con el sabor canario De Atacayte Bueno yo siempre aprovecho esta canción Para presentarle a los compañeros Por aquella esquina El hombre serio Don Manuel Batista A su lado desde el hospital insulado Rubén Ramos A su lado ahí De infiltrado Geray González Con la guitarra Alexis Hernández Al piano Ahí escondido Mira como mira por abajo Mira para adelante Fran Sánchez Nuestro compañero Antes le decíamos El cura va a huime Pero ahora viene para el sequillo Ya sé El cura va al sequillo Andrés Cordero Les tengo que decir Que la mayor, la mayor Alegría que tengo yo Y aquí Gente que hay dos compañeros Que han tenido que luchar Muy, muy, muy duro Más de lo que ustedes Se pueden imaginar Uno de ellos Nuestro compañero Pedro Barcalce Que para nosotros Es un placer inmenso Que esté aquí con nosotros Hoy Detrás en la baila Al presidente De la comisión de fiesta De San José de las Longueras José Nuez Nuestroviajero Punto com Juanqui A su ladito Un antiguo compañero También Marco Rodríguez Aquí con la huira Sudando a mar Juan Suárez Juan Suárez Campeón de arrastre Raico Florido Detrás de la conga Nuestro profe Uno de nuestros profes Tenemos varios Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez A la trompeta A la trompeta Con el trombón Uno de los más jovencitos Gabriel Por aquí tengo al compañero Que vino para hallarme una mano A mí con esto de las letras Con el trombón de arrastre Lo que pasa es que es un poco pensado Porque es un equipo que yo Pero buena gente Fran Herrera Por aquí tengo también Dos antiguos compañeros Agustín Navarro Y don Pepe Florido Un aplauso fuerte para todos ellos Y para ustedes Repito que muchísimas Muchísimas gracias Por acompañarnos hoy Muchísimas gracias A las autoridades presentes Muchísimas gracias A Juan Martel Y muchísimas gracias A todos los medios de comunicación Que hay aquí Gracias infinita Nos vemos en agosto ¿Qué dice? Esta gente no viene Es que estuvo bebiendo Bueno, vamos a presentarlo también Manos en paz Con la guitarra Aquella grande No, eso es una raqueta de paz Con el bajo Vicente A su ladito Se los tengo que decir De corazón Yo en mi familia He pasado por lo que él ha pasado Y por lo que está pasando Y para mí Es un guerrero Es una persona Que va a los ensayos Yo no voy a entrar en detalles Pero va a los ensayos Muchas veces Con más fuerza que yo Tran Barrio A su lado tenemos aquí Me ve cómo se ríe Me ve cómo se ríe El lunes dice Ya yo me voy a ensayar Que estoy a coger un saco Y estoy malo de las palas Que ya ando cuento Nada más Ramón Calderín Bueno Espérate que el otro También me mandó un guasar Se lo vamos a ensayar hoy Acuérdame Martín Y el jefe Aunque está con lo del Alzheimer Y todo eso Pero nosotros lo mantenemos ahí Mi mano derecha Mi compañero Fundador Igual que Unos cuantos que estamos aquí Javier González Bueno Y yo un servidor De todos ustedes Lucas Santana Ha sido un inmenso Pero inmenso placer Para nosotros De corazón No saben la fuerza Que nos han dado Para seguir en el camino Ahora solo falta Que vuelvan a cantar Con los sonrises Va por Gran Canaria Soy Canaria Tenerife y La Palma Soy Canario Va por Lanzarote Soy Canario Hierro y La Gomera Soy Canario Va por La Graciosa Soy Canario Y Fuerteventura Soy Canario Va por Eslovenia Soy Canario Por Noche de Taifa Soy Canario Soy Canario Soy Canario y Barranquero Desde el vientre de mi madre Hasta que me vaya al cielo Soy Canario Soy Canario Soy Canario y Barranquero Orgulloso Yo me siento De mi gente Y de mi pueblo Muchísimas gracias Hasta siempre Gracias Hasta siempre De verdad